Por el feminicidio de Alejandra Rivas Gómez de 35 años y su hija María José Rivas de tan solo un año de edad, un juez de control vinculó a proceso penal a Mariano N, padre de la pequeña, además el juez de la causa dictó prisión preventiva como medida cautelar con un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público concluya la investigación complementaria. En la audiencia inicial, el juez dictó auto de vinculación a proceso por el hecho delictivo de feminicidio que se le imputa y se dio la prisión preventiva. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Alejandra salió de su casa en Tlajumulco el pasado 1 de noviembre para ir a Colima con la finalidad de que Mariano conociera a su hija porque así él se lo había pedido. La familia de Alejandra ya no supo más de ella ni de la pequeña, por lo que el 4 de noviembre pues empezaron a buscarla y presentaron la denuncia de desaparición. Después encontraron los cuerpos.